La Organización Mundial de la Salud anunció el miércoles que la tercera fase de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en la franja de Gaza quedó pospuesta. Esto debido a los intensos bombardeos israelíes y las órdenes de desplazamiento de la población en el norte del enclave ante la nueva ofensiva militar lanzada hace cerca de tres semanas en la zona. Debido al aumento de la violencia, los intensos bombardeos, las órdenes de desplazamiento masivo y la falta de pausas humanitarias garantizadas en la mayoría del norte de Gaza, El Comité Técnico de Polio para Gaza se ha visto forzado a posponer la tercera fase de la campaña de vacunación contra la polio que iba a empezar hoy, manifestó el organismo a través de un comunicado. Así recordó que esta fase final de la campaña tenía como objetivo vacunar a 119.279 niños en el norte de Gaza, unos trabajos en los que participan el Ministerio de Sanidad Palestino, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y la propia OMS. Las condiciones actuales, incluidos ataques contra infraestructura civil, siguen poniendo en peligro la seguridad y el movimiento de la gente en el norte de Gaza, lo que hace imposible que las familias puedan llevar de forma segura a sus hijos a que sean vacunados y que los trabajadores sanitarios operen en el lugar, explicó la organización. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Leo Huitzil para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.